La Francisca, ¿tú querías mostrar alguna de las semillas? Sí, mira acá tenemos... Entre semillas y no sé. Sí, en general comemos súper pocas legumbres, antes se comían más. Y la excusa es que las personas dicen que les cuesta digerirlas, que se hinchan. Y esta es una legumbre que se llama Poroto Mung. Poroto Mung, con G final. Es una legumbre que es de muy fácil digestión porque es más chiquitita. Y tiene hartas propiedades, minerales, magnesio, fósforo, ácido fólico... ¿Esto en supermercado no lo he visto? Sí, en general cuando uno cambia su alimentación, encuentra más en ferias, tostadurías... Ya, pero esto está en el mercado. ¿Y tú puedes hacer con eso un puré, una sopa rica? Puedes hacer guisos, hamburguesas... Ahora, la clave para poder cocinar las legumbres y que las podamos digerir mejor es el secreto que nos enseña la Ayurveda, que es ocupar las especias. Por ejemplo, la cúrcuma, acá tenemos semillas de coriandro... Coriandro. Coriandro, que son las semillas del cilantro. Ah, fíjate, ya. Sí, estas especias, también el comino, el jengibre... ¿Qué puede hacer con esa, con las... Semillas de coriandro. Primero, nos sirven para cocinar las cosas que al cuerpo le cuesta un poco más digerirlas. Entonces, cuando hacemos en la olla los porotos, lentejas, ponemos estas especias también y hacen como una alquimia que nos ayudan y facilitan la digestión. O en infusiones... La cúrcuma, ¿qué ventaja tiene? La cúrcuma es genial porque es antibiótico, antiinflamatorio, es analgésico... ¿Y en qué alimento las puedes, en qué preparación las puedes integrar eventualmente? Puedes ocuparla al saltear verduras o al saltear legumbres. Ah, como un perfecto. Así como las hierbas las activamos con el agua... Es una carita que se endurece al frito. Es una raíz. Una raíz, ya no, pero va a ser las especias de... Sí, así como las hierbas las activamos al poner agua caliente, las especias las activamos con aceite. Entonces, con aceite de coco o con ghee las activamos y luego ponemos lo que vamos a cocinar. Ah, interesante. Perdona, ¿con qué aceite se puede cocinar de manera más sana, razonable? Acá tenemos uno que recomienda la ayurveda, que es el ghee. Es un aceite estable, eso significa que a altas temperaturas no modifica sus propiedades. Y además es antiinflamatorio, mejora el sistema inmune, así que es muy bueno usarlo. ¿Y eso sirve para freír algo? Sí. Por supuesto. Para saltear. Entonces ocupas un poco como del tamaño de una almendra, lo pones en el sartén y luego las especias y nada. El ghee es una grasa que es de un ave, el ghee. El ghee viene de la mantequilla de leche, pero es una mantequilla de campo que pasa por distintas escaladas de calor donde vas depurando y quitando la lactosa hasta dejar el concentrado del aceite. Esto es para el colesterol quintral, se llama, no sé si tú tienes o sabes algo de esto. Sí, esta y también esta, el hinojo, que uno puede consumir las semillas o la hierba. ¿En infusión? En infusión, o también incluso la puedes mascar después de comer, porque lo que hace es que ayuda con la hinchazón, con los gases, así que es súper buena también. ¿Puedes comerse un plato grandote? De legumbres. ¿Todo lo malo lo que comemos? Sí, idealmente de legumbres. Claro. Oye, aquí veo palta, veo pochayuyo también, no sé, la palta tiene mala prensa, doctor. Yo creo que en la idea... Claro, tiene muchas calorías, entonces. No, no puede ser, el tema central es que estamos, alguien deformó todo esto al decir que las calorías en sí son un problema. Las calorías, obviamente, necesitamos balancearlas con la actividad física. No puede ser que uno cargue con benzina y no camine el auto y después reclame porque se llenó el estanque. O sea, hay que mirar la energía como un capítulo separado. Ojalá que tuviéramos un sistema que nos diga cuánto caminamos, cuánto gastamos, para definir las porciones de lo que vamos a comer. Hay aplicaciones de internet ahí, buenas, que calculan los pasos y ponen los kilómetros... Pero no hay un sistema, el cerebro humano funciona de una manera que siempre nos pide comida. Porque no sabe si va a tener comida de aquí a un día. Ahora, la palta, muchachos, es un alimento muy común en Chile, somos, de hecho, segundos exportadores mundiales de la palta, palta casi en este caso. Y tiene una grasa que tiene el equivalente, el ácido oleico, que es el mismo que está en el aceite de oliva. Es calorías concentradas, pero son saludables, excepto si uno no se mueve. Entonces, la culpa es de que comió palta o de que la persona no caminó más que dos pasos entre... O el horario, por ejemplo, de consumir ciertos alimentos. Porque si es un alimento calórico que nos va a dar energía, idealmente consumirlo en la mañana, dentro del día, cuando uno se va a mover. O sea, no comerse una palta e irse a acostar. Ah, claro. Y eso es para todo tipo alimento. Hay que dar para toda ayuda. En general dicen que uno tiene que tomar un desayuno de rey, ¿no es cierto? Desayunar como rey. Un almuerzo de citadino y una comida como mendigo. Y eso es cierto. Hay que escuchar al organismo, de todas maneras, porque tenemos distintos procesos. Además, es peor a tu calidad de sueño, si comes mucho la noche. Si duermes menos, duermes mal, duermes quieto, te levantas al malo. Y por ejemplo, en el tema culturalmente, nosotros estamos... no tenemos los aliños asociados a algo positivo. Siempre hemos escuchado que es como, no, tiene mucho aliño, como si fuera algo malo. Pero, por ejemplo, todos sabemos que para hacer una pasta le ponemos hojita de laurel al agua. Y eso es por lo mismo que explicaba Francisca, que es una hierba que hace bien para el trigo. O sea, que va a hacer que digeramos mejor el trigo. Entonces, hay ciertos alimentos que van ayudando en los procesos de cocción. Claro, y no solamente eso, sino que los alimentos se complementan. Prácticamente todas las culturas comen una legumbre con un cereal. Entonces, las lentejas son ricas en aminoácidos azufrados y el trigo es bajo en lisina. La mezcla de eso es tan buena como la carne. Ahora, ¿cómo uno puede relacionar, doctor Jorge, Francisca, Finpolla, la alimentación con la enfermedad? ¿Hay algunos alimentos que nos inducen a enfermarnos más? ¿De qué? Por ejemplo... Lo primero que hay que poner, el dialefant in the room, es la obesidad. O sea, el principal problema que tenemos es que estamos... Pero la obesidad no es un problema estético nomás, doctor. No, es un problema de salud y serio. Es la principal causa de muerte en estos momentos en Estados Unidos. Y Chile va para allá mismo. No se muere alguien de la grasa... La Francisca decía que hay flacos que parecen sanos, pero no están. Por eso, por eso. Pero la obesidad, a nivel así, de números, es el principal problema de la obesidad. O sea, la diabetes y otro tipo de patología. La diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, el hígado...